seguir hablando de Villa El Salvador, porque es lo mínimo que podemos hacer para reivindicar la memoria, reivindicar la memoria de estas 18 personas que hasta ahora aparecen como fallecidas por este terrible incidente que no debió ocurrir si las cosas se hicieran correctamente en el Perú y si las autoridades cumplieran con sus responsabilidades. ¿Dónde nos vamos, señora Magariño? Iván Escudero, sigue ahí en Villa El Salvador. Adelante, por favor. Así es, Nicolás. Exactamente en la avenida Pastor Sevilla, intersección con Villa El Mar, lugar de la tragedia. Aquí el estado de las pistas para los vecinos es un peligro constante. Más de 10 años en un estado totalmente deteriorado es lo que han denunciado a través de Exitosa. Conversamos con algunos de ellos y aquí están sus palabras. Es un peligro siempre. Ya hace 10 años que está así porque han hecho esto y lo han dejado ahí. Acá está el hueco. Cuando estaba, el alcalde de Lima ha puesto señalización. Ahí han venido a hacer esta obra y lo han sacado. Ahora, esta avenida Pastor Sevilla tiene, usted me dice, años en este lamentable estado. Está años. ¿Y la autoridad política algo ha hecho? ¿Los alcaldes algo han hecho? Vienen con sus bombas y platillos, vienen por las avenidas. Si estamos haciendo obras, estamos haciendo obras. Están haciendo obras, pero no se hace bien. Si hacen un ratito, paro un ratito. Es como viene o traigo. Exitosa. Sí, es peligroso. Espero que mejoren las pistas. ¿Tienen tiempo así esto ya? Sí, ya tenemos ya, desde que hicieron la pista, más de 5 años. Ok, sí. Bien, Nicolás. No solo vecinos, también transportistas son los que han denunciado la falta. Uno, de señales de tránsito para peatones y para vehículos que tienen que sortear esta intersección todos los días. Y así, como hemos escuchado, los peatones consideran esto un peligro. Además, un punto que han habido accidentes vehiculares constantemente tiempo atrás, Nicolás. Adelante contigo en estudio. Muchas gracias, Iván, por la información. Está en nuestros estudios Kevin Iñigo, que es alcalde de Villa El Salvador. Alcalde, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Gracias por permitirme este espacio para dirigirme a mis vecinos. El municipio de Villa El Salvador se ha puesto en el ojo de la tormenta con esta tragedia que ha ocurrido en la esquina de Pastor Sevilla, ¿no es cierto? Y el primer tema es el estado de la vía. Es decir, el propio atestado policial dice que uno de los factores que ha contribuido a que ocurra lo que ocurrió es el mal estado de la vía. Y la pregunte, ¿por qué la vía está en ese estado? O sea, ¿por qué hay esa inclinación en un momento de 16 grados, como señala el informe policial? Nicolás, voy a hacer una precisión. Esta tragedia ha ocurrido en una intersección de dos avenidas. La intersección de la avenida principal, Pastor Sevilla, con la intersección de una avenida troncal que es Villa del Mar. Nosotros, mi gestión, en lo que va del año, hemos contemplado la construcción de nueve avenidas troncales, de las cuales contempla la avenida Villa del Mar. Esto no ha salido de ayer ni antes de ayer. Lógicamente que hay todo un proceso de contratación para poder habilitar estas pistas, que sí se ha contemplado. Que lamentablemente, por esta empresa informal, ilegal, que ya se está dando a conocer todas las irregularidades que tiene, ha ocurrido esta tragedia. Claro, pero digamos, vamos a ir después sobre eso, pero sobre el estado de las vías, que yo creo que es un asunto importante. La avenida Pastor Sevilla, que es donde está, digamos, el desnivel de la pista, es una vía metropolitana. ¿De quién es responsabilidad que la vía esté como está? El desnivel se encuentra en la pendiente de la avenida Villa del Mar. Esta avenida tiene una antigüedad de 15 años, las cuales hemos contemplado. Sí se ha proyectado hacerlo. Y es más, lo teníamos proyectado para la quincena de febrero. Hay un proceso, el cual está colgado en la OCE, que se puede ver todos los plazos. Es decir, que nosotros, y no solamente es esta avenida, son nueve avenidas trocales. O sea, que el desnivel se produce en el encuentro, pero yo no entiendo. ¿Por qué a la hora que hicieron la avenida Pastor Sevilla no contemplaron esto? Esta avenida ha sido construida hace cinco años, ¿no es cierto? Así es. Bueno, como te comento, esta avenida nunca se hizo, la avenida Viña del Mar. Esta avenida, ya en mi gestión, y también corroborando con la situación de otras avenidas troncales, lo que hicimos fue formular un expediente, una contratación de suministro y colocación de concreto por la modalidad de administración directa para que la municipalidad, con su maquinaria y sus funcionarios, lo pueda realizar. Es decir, estas son obras, igual que Pastor Sevilla, ¿no es cierto? Pastor Sevilla es una obra, digamos, metropolitana, es una vía metropolitana, pero fue construida por la Municipalidad de Vía El Salvador con sus propios equipos. Efectivamente, ahí lo que se hizo, como corresponde, es armar un proyecto, hay un expediente técnico, pero esta vía está en las condiciones, reúne las condiciones. Es una avenida hecha concreto, como todas las avenidas que convergen en Vía El Salvador, pero lamentablemente este suceso ocurre en una intersección de una avenida que tiene una antigüedad de 15 años, pero que mi gestión sí tomó en consideración, no es que no se haya hecho. Ahora, y no podía hacerse nada desde el punto de vista del mantenimiento y considerando que es una intersección entre la vía metropolitana, o sea, ¿por qué es que la policía encuentra responsabilidad? Porque lo que entiendo es que plantean un tema de mantenimiento. Es decir, la obra se hizo hace cinco años, la otra pista tiene una larga antigüedad, pero eso da como resultado el estado de la pista en tales condiciones que provoca un accidente que termina siendo trágico. Sí, bueno, hay que considerar ahí varias aristas, una de las cuales efectivamente es la pista, tiene una antigüedad, mi gestión lo que realiza son proyectos integrales y lo que hemos contemplado en esta avenida no solamente es esa intersección, sino es la construcción de toda la vía y esta situación se da también para otras nueve avenidas troncales. Es decir, que lo que... O sea, lo que usted dice, pero ¿por qué no se le hizo el mantenimiento? Si se ve que hay un desnivel más allá de las obras, digamos, complejas, ¿no es cierto?, integrales, el mantenimiento de la vía para que no haya ese tipo de desniveles, es algo que se ha podido hacer, ¿no? ¿De quién ha dependido eso? Sí, bueno, nosotros también contemplamos ello. Aquí también hay que hacer y enfatizar de que este vehículo nunca debió haber transitado por esta avenida, que no reunían las condiciones, que no, que un chofer que tiene 80 infracciones, que no ha seguido un protocolo, que no, ni siquiera ha podido dar la cara. Y a mí me indigna que en estos momentos esté libre. ¿En qué momento ha estado con las familias? ¿En qué momento ha estado presente allí tratando...? Ahora, pero antes de terminar con el asunto, ¿quién supervisó esta obra? Porque, es decir, usted dice, el desnivel se produce ¿dónde entonces? ¿En la avenida Viña del Mar? En la avenida Viña del Mar. En la avenida Viña del Mar. Sí, pero es en el encuentro de la avenida Viña del Mar con la pista de Pastor Sevilla. Entonces, o sea, ¿cómo determinar a quién corresponde? Si es a la vía distrital o a la metropolitana. A ver, ahí yo nuevamente debo enfatizar de que esto sí estaba proyectado hacerse. No es que no, pero también hay que ver de que este vehículo estaba bajo la supervisión de Sinermin. ¿Y cómo le han podido dar la licencia a un vehículo que...? Eso sí se lo reconozco como cierto, ¿no? Es decir, está el bache ahí, pero eso no tiene por qué terminar como terminó. Terminó como terminó por las condiciones del camión. Eso es absolutamente claro, ¿no? Ahora, ya, digamos, igual ustedes van a ser sometidos a una investigación y entiendo que funcionarios de la Municipalidad de Lima también, porque la responsabilidad de la vía metropolitana es de la Municipalidad de Lima, ¿no? Así le haya encargado a la Municipalidad de Vía El Salvador su construcción. La pregunta es, ¿por qué no se hicieron los mantenimientos adecuados en los momentos que se requerían? Ahora, el otro tema es, ustedes clausuraron el local de Transgas, pero sin embargo Transgas seguía funcionando. A ver, nosotros dentro de nuestras competencias hacemos las fiscalizaciones. Esta empresa no se reunía con ninguna documentación. Hay que hacer dos precisiones ahí. En primer lugar, no contaba con licencia de funcionamiento ni con defensa civil. No reunía las condiciones y por lo tanto nosotros hemos procedido a la clausura. ¿Qué se hacía en ese local? ¿Se distribuía gas? Balones de gas. Informal. No contaba con ningún tipo de licencia. Pero, lógicamente, esta tragedia ocurre por un vehículo... No, de acuerdo, pero el local igual siguió funcionando después de la clausura. ¿Ustedes notificaron de esto sin Hermin? ¿Cuáles son los procedimientos? A ver, nosotros como Municipalidad lo que corresponde es verificar si cuentan con las licencias correspondientes. Nosotros tenemos competencias, como todas las entidades del Estado. Y la competencia o sin Hermin es de que esta empresa informal reúna también... Y es más, o sea, se ha pasado por encima no reunir la documentación local. O sea, ¿cómo le pueden dar licencia para poder comercializar, para que pueda transportar combustibles y ni siquiera cuenta con licencia de funcionamiento ni con licencia de defensa civil? ¿De qué estamos hablando? Es decir, no solamente tenían licencia para que sus camiones transporten gas, sino para distribuirlo. Aquí, Nicolás, hay que hacer una precisión también. Este vehículo no reunía ninguna condición. Y cómo es posible, y viendo el peritaje incluso, el informe policial, señala de que el responsable principal es el conductor y esta empresa informal. Es decir, acá ha habido muchas irregularidades. Este vehículo no cuenta con... Incluso ya ha registrado desperfectos mecánicos. El comandante Eduardo Fernández, en retiro de la policía, que ha hecho una investigación sobre este tema, dice que, bueno, nos ha descrito todos los antecedentes de esta empresa, pero él dice que tiene que haber montado un sistema de distribución de gas. Es decir, el camión cisterna trae el gas a balones menores, desde los cuales se llenan, a su vez, los pequeños balones para uso doméstico. En alguna parte tienen que estar. ¿Dónde están esos centros de distribución? Él dice que tiene que haber, en Vía El Salvador, bueno, y obviamente en otros lugares, pero en este caso estamos hablando de Vía El Salvador, esos puntos de distribución, primero de almacenamiento, y segundo de distribución ilegal de gas. Aquí lo que se debió haber hecho desde un primer momento, Nicolás, es hacer una fiscalización en coordinación con Ocinermín. Recordemos que la competencia directa la tiene esta entidad, cuentan con los especialistas. Nosotros como municipalidad lo que hacemos es que las empresas reúnan las condiciones de acuerdo al giro de negocio, ¿no? Y de acuerdo a ello se otorga la licencia de funcionamiento. Pero estamos hablando aquí de combustible. Ahora, ¿ustedes no podían hacer nada? Es decir, ya, ustedes clausuran el local, ellos arrancan el letrero de clausura, pese a que están clausurados y siguen funcionando. No, lógicamente ahí, ante el desacato de la autoridad, se procede, ante la Procuraduría de la Municipalidad, a la denuncia. Y eso lo hicieron, pero eso lo han hecho recién, después del accidente. Lo que nosotros, hay todo un procedimiento que hay que seguir, y hay plazos también. Es decir, que aquí, en definitiva, lo que se debió haber realizado es una acción en conjunto, porque estamos hablando de combustibles, ¿no? Y nosotros necesitamos también accionar en conjunto, porque no contamos con los especialistas, ¿no? Para poder fiscalizar incluso estos vehículos, que tienen que reunir condiciones, que no pueden transitar así por así, y no pueden ser acondicionados. O sea, pero lo que ustedes dicen es que la responsabilidad de la Municipalidad se remite a otorgar o no licencias para que estas empresas funcionen. Esta empresa no tenía licencia y, sin embargo, funcionaba. Y, sin embargo, Sinermin le había dado autorización para distribuir gas. Así es. Es una empresa informal. Es una empresa totalmente informal. Y hace, incluso, el hijo del chofer es el representante legal. ¿Y dónde han estado? O sea, hasta el día de hoy ni siquiera se hacen, ni siquiera están dando la cara. Ahora, pero sí, lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no es cierto? Viene un municipio, clausura un local, los, digamos, operadores de este local, de cualquier naturaleza, se resisten a la clausura municipal, les ponen unos bloques de concreto en la puerta y no lo dejan operar. En este caso... O sea, ¿cuántos han sido los tiempos? ¿Cuándo clausuraron ustedes este local? En este caso, Nicolás, este local es una vivienda, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer el tapeado porque hay personas que viven, que residen en esta vivienda. Por lo tanto, ahí nosotros estamos limitados también legalmente para poder hacer ello, porque es una vivienda. En todo momento lo que hemos hecho es corresponder a realizar la clausura y ante esta acción que ellos han cometido, hemos ya procedido como corresponde a las acciones legales, penales. La municipalidad ya denunció penalmente a esta empresa. Ahora, esto ha sido después del incidente, ¿no es cierto? Lo que pasa es... O sea, porque ahí... Claro, lo que preocupa es esto, si tú descubres como municipalidad que hay una empresa que está distribuyendo, no informal, ilegalmente gas, porque no tiene autorización para hacerlo. Entonces, tú tienes que... Tendrían que haber reportado Sinermin, ustedes no lo hicieron. Es decir, digamos ya, o Sinermin tiene su propia negligencia, pero ustedes hubieran podido comunicar, o Sinermin, hay una planta distribuidora de gas que no tiene autorización por si acaso. Bueno, nosotros como corresponde, hemos actuado, hemos clausurado este local. Aquí el punto que hay que incidir es que este vehículo nunca debió haber transitado. Este vehículo no ha contado con ninguna condición para poder hacer... No, es la inspección, el otorgamiento de la licencia para que este vehículo pueda transitar. Todo eso es competencia Sinermin. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar a los negocios, fiscalizar a todo lo que concierne en el distrito, pero este tipo de vehículos, lo que nosotros no contamos con los especialistas para poder... Y ustedes en este momento, porque a mí me... Yo quiero insistir sobre esto, ¿no? En la entrevista que acabamos de hacer al comandante Eduardo Fernández, él dice, ¿cómo es el sistema? Bueno, porque esta gente incluso está involucrada, porque hay que saberlo, ¿no? ¿De dónde diablo salió el gas que esa sistema transportaba? Porque ya han estado involucrados antes e incluso han estado detenidos por robar combustible, ¿no es cierto? Entonces, pero el problema es que esa sistema se traslada hacia algún lugar y en ese lugar transfiere el gas a balones menores y de ahí llenan los balones. ¿Dónde están esos centros de distribución ilegal de combustible, de gas? O sea, él dice, tiene que haber corralones, tiene que haber lugares donde están estos tanques más pequeños y estos, él describía que eran una especie de pulpos, digamos, de tentáculos, de los que salían tubos con los cuales, o mangueras, con las que se rellenan los balones. ¿No es cierto? Uno por uno. Pero, ustedes tendrían que hacer un operativo para encontrarlo, ¿no? Como municipalidad. Definitivamente aquí tiene que haber una acción en conjunto. Tenemos que hacer, y se tiene, y quien tiene que presidir esto es Sosinermín. Lo que tenemos que hacer es una fiscalización, lógicamente, que también cada entidad tiene sus competencias. Nosotros no podemos ingresar así de por sí a cualquier tipo de negocio, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer son operativos en conjunto, para que se pueda identificar, se pueda denunciar y se pueda accionar. Tienen que participar de manera directa a los vecinos, porque, por ejemplo, en ese edificio donde se ha estado, que es el que figura como local, no es cierto, legal, o como domicilio legal de la empresa Transgas, no solamente era la oficina comercial, digamos, y registrada en SUNAT, era un depósito de combustible, y por lo tanto, era un riesgo para toda la gente que vive en ese edificio y en todo el barrio. En el año 2018 se procedió a la clausura de este local. Justamente. Desde el 2018. Justamente a raíz de las llamadas de los vecinos. Nosotros hemos procedido. Lo que han hecho es realizar informalmente, ilegalmente, en horas en donde nadie lo puede ver. Y esto también, lógicamente, ya se ha procedido a la denuncia. Porque esta empresa es de lo peor, y hay que decirlo. O sea, para la municipalidad de Vía El Salvador, esa empresa estaba clausurada desde el 2018 y no debía seguir operando, pero sin embargo lo hizo. Pero no hay manera de que los inspectores se den cuenta que eso está pasando o alguien los dejó, pese a que estaban clausurados, que sigan funcionando. Hizo de la vista gorda, miró para el techo, ¿no es cierto? Como si no estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Como si no estuviera ocurriendo lo que estaba ocurriendo, digo. Bueno, aquí lo que se ha procedido, como te digo, Nicolás, sí es accionar. Sí hemos accionado, como nos corresponde. Esta empresa nunca se le debió haber otorgado la licencia. Este vehículo nunca debió haber transitado. Nunca debió contar con... Ni siquiera ha tenido inspección. O sea, aquí, ya lo han mencionado los especialistas, ese vehículo es cualquier cosa. O sea, hay que decirlo también, ¿no? Y no debió haber transitado. Bueno, yo le agradezco mucho a Kevin Iñigo, alcalde de Villa El Salvador, por estar con nosotros esta mañana. Y yo reitero, o sea, hay responsables de esto, ¿no es cierto? Y el primero y principal responsable, eso es Inermín. Eso es Inermín. No, no, no. No, no.